Durante la tarde de este miércoles, el día de ayer, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de tan solo 47 años de edad en su domicilio, en la colonia Chamizal. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar tras el reporte de su hermana, quien dijo que su hermano vivía solo y que lo buscaba desde hace varios días. Al ingresar al domicilio, debido al fuerte olor fétido, encontraron al sujeto recostado en la cama en un avanzado estado de descomposición. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento de los hechos y señaló que el sujeto llevaba más de cuatro días sin vida y que tenía una cuerda de plástico color amarilla en el cuello, lo que sugiere que pudo haberse quitado la vida. El cuerpo fue trasladado ya al servicio médico forense para poderle practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones para dar con la razón específica de su fallecimiento.